Una investigación por cohecho fue presentada a la Contraloría General de la República, solicitud que se presentó tras denuncias por supuestas acciones irregulares ejecutadas por el director regional de Vialidad del MOP, quien habría solicitado 50 millones de pesos a una empresa constructora para la adjudicación de una licitación. En el cuarto piso donde él tiene su oficina habría existido una conversación con el empresario con respecto a que le daban una obra y él tenía que ponerse o darle 50 millones de pesos, que eso sale estipulado. Hay una persona que está sumaría en este momento y que ella fue la que presenció la situación. Eso es lo que nosotros como dirigentes sabemos. El diputado por Mayeco, Jorge Radgev, exigió que junto con este acto de cohecho se indahie la falta de avances en arreglo definitivo y la conservación de la ruta Luma con los sauces, además de caminos en mal estado que podrían ser consecuencia de las malas gestiones del actual director de Vialidad. Hay una investigación en ese tema y he solicitado a la Contraloría informe respecto a la situación, en qué estado va y cuál va a ser eventualmente la resolución de esta situación, porque hemos visto que lamentablemente, y lo he denunciado, que muchas de las rutas en nuestra región no están en buenas condiciones. Eso por supuesto perjudica aún más a la realidad que existe en nuestra región. Entre los procedimientos solicitados se encuentra un sumario administrativo contra Pablo Rodríguez por la vulneración grave del principio de probidad administrativa junto con la suspensión de sus labores en el MOP, además de una serie de denuncias por hostigamiento laboral que involucran a la autoridad regional. El cuestionamiento a los inspectores fiscales, por qué los caminos están mal hechos, las comunidades han ido, qué sé yo, evaluando esta situación y han hecho sus denuncias correspondientes y se ve que está mal y después le ponen parche por encima y esto va pasando. Entonces se produce lo que pasa que la irresponsabilidad por parte de Vialidad en el sentido de no hacer las cosas bien y ahí hay, bueno, responsable, que es el director. Por su parte, el director de Vialidad negó todas las acusaciones y confirmó que inició acciones legales en contra de la empresa constructora. Dejar bastante claro y ser bien categórico en que niego absolutamente las acusaciones en mi contra que ha proferido esta empresa. Esta empresa se llama Ingeco Vial. Resulta que lo que ha hecho la empresa, y ya varios meses, esto es un tema que no es reciente, lo que ha hecho la empresa es un montaje. Y por otro lado, de manera personal, yo he tomado hace un tiempo ya acciones legales. Yo, como persona natural, me creí contra la empresa, contra el funcionario aludido por injuria y calumnia. Acusaciones que los funcionarios esperan sean aclaradas a la brevedad, ya que no solo perjudican al actual director de Vialidad, sino también a los trabajadores que se desempeñan en la Secretaría Regional de Obras Públicas de nuestra región.